Shalom Jaberim queridos, shalom a todos. Quiero aprovechar otra vez que estoy paseando, no estoy paseando, estoy bajando de mi montaña sagrada rumbo a la ciudad de Carmiel. Estoy llevando a nuestro amigo, nuestro amigo Brian, que tiene que pasar por algunos tratamientos y ajustes y demás. Vamos a aprovechar para conversar acerca de lo que estamos estudiando, lo que estamos escribiendo. Miren, estoy a punto de terminar con ayuda de Shem el próximo, el volumen 5 de los cuadernos de la Comunidad de Torá. Desde que empecé a escribirlo hace un par de meses, se llama Llenarte de Cielo y probablemente en los próximos días, estando terminado, va a cambiar de nombre. Lo que me parece que le queda chico. Es un libro importante, es un libro no mucho más largo que los anteriores, pero es un libro que pretende ser una guía para el camino, como quien tuviera, como quien te diera, una linterna y un callado para salir al camino, como los del ermitaño del tarot. Y mientras escribo, quiero comentar con ustedes algunas cosas. Estoy escribiendo el capítulo que se llama 616. Es el séptimo capítulo. El primero se llama 610. Y mientras escribo este capítulo que se llama 616, y me di cuenta que un cuento que escuché hace un tiempo del profesor Mija Guzmán debía ser incluido ahí. Y ayer terminé de traducirlo del hebreo y redactarlo en español. Y entonces, sin tenerlo adelante, por supuesto, quiero compartir con ustedes de qué va. Porque estoy hablando de algo que estoy poniendo en el último capítulo formal del libro, en el último pedaño de la escalera que estamos trabajando. Y es muy importante considerar, a ver, vamos a recorrer todo un camino, vamos a subir toda una larga escalera. ¿A dónde es de verdad que queremos llegar? ¿Qué es lo que nos va a mostrar que realmente hemos cumplido cabalmente el camino que nos propusimos? De modo que, vamos a decirlo de esta manera. Cuenta Mija Guzmán, o profesor Mija Guzmán, en una conferencia de las tantas que dicta y pone en YouTube, cuenta que hace algunos años estuvo en algún seminario o congreso en una universidad, en alguna universidad de Estados Unidos, no recuerdo cuál, y ahí conoció a un científico de apellido Epstein, que contó una anécdota que él mismo vivió en el extremo oriente alguna vez. Y bueno, Epstein la contó en ese congreso o seminario, el profesor Mija Guzmán la escuchó seguramente en inglés, la contó él en una conferencia suya, en hebreo. Yo escuché la conferencia, y acá vengo a contaros en español. La versión tal como me viene a la cabeza espontáneamente mientras voy manejando. y con la importancia que tiene querer mostrarles a ustedes de qué se hace, de qué se hace, qué le da consistencia al camino que recorremos. Entonces vamos allá. Contó Epstein en este seminario o este congreso, que una vez, congreso, en realidad una vez él fue a un seminario, de Vipassana. Él fue a un seminario de Vipassana. Ustedes saben Vipassana. Vipassana implica que vas a meditar mucho y no vas a hablar nada. Y es algo muy duro, es algo muy difícil de hacer para un personaje occidental. Es algo muy difícil de hacer para una persona occidental, porque precisamente en el mundo occidental, en el mundo capitalista, en la sociedad industrial y sobre todo postindustrial, estamos habituados a que nuestra atención, nuestra atención no suele estar enfocada en presente, sino que nuestra atención suele estar enfocada en un futuro. Nuestra atención está habitualmente focalizada en lo que esperamos que sea o lo que esperamos que no sea. En cambio, cuando tú practicas meditación, de lo que se trata precisamente, es de estar atento y absolutamente presente en tu instante presente, en quien eres ahora mismo, tus circunstancias. Cuenta Epstein que fue a este seminario de Vipassana 10 días de meditaciones continuas y no hablar una palabra. Llega en el primer día, seminario, y todo empieza por un desayuno. en el desayuno. Está parado en la cola con su plato para recibir lo que le toca y recibe Epstein una tostada que olía muy bien. Una tostada de cereales, de pan de cereales, calentita, con muy buen aroma. La tomó con gusto, la untó de manteca, la comió y la disfrutó muchísimo. Una tostada tan sabrosa, de sabor tan delicado, tan deleitable. Y Epstein comió esa tostada con deleite, con fascinación. Terminó y se dirigió a la primera sesión de meditación del día. Y en la meditación empieza, empieza el viaje espiritual. Hay que estar en ahora, en tu experiencia presente y en silencio, por supuesto. Epstein entrecierra los ojos para la meditación y en la primera sesión y en la primera sesión de meditación del día. Piensa, ¡ay, qué rica, qué buena, qué sabrosa que estuvo esa tostada! Y Epstein no puede pensar en otra cosa porque está con la sensación del placer, con la sensación del deleite. ese placer sencillo y maravilloso que la tostada le brindó. Y así a lo largo de toda esa primera sesión de meditación. Tras la primera sesión de meditación y un mínimo descanso, viene la segunda sesión de meditación. son sesiones largas y hay que prepararse para tener la mente libre y disfrutar y concentrarse en presente. Y Epstein sigue su recorrido espiritual y piensa ¿y en qué va a pensar ahora en presente si no en esa tostada tan sabrosa y delitable y al final de la segunda sesión en realidad ya está pensando en algo más? Ya está pensando en una pregunta y eso es lo que está ocupando su conciencia en este viaje espiritual. Epstein se está preguntando si acaso para la comida de la tarde dentro de un rato ¿acaso volverán a servirle una tostada de cereales tan sabrosa como esa? Y Epstein se llena de ansiedad sobre el final de esta meditación y quiere saber y tiene la mezcla del placer que le produjo la tostada que comió con la ansiedad por saber si va a volver a comer una tostada de cereales tan sabrosa como esa. Epstein tiene suerte porque al cabo de un rato llega la hora de la comida y él se para con su plato en la cola y a su turno le sirven una tostada humeante preciosa como la que comió de mañana de cereales con un aroma tan maravilloso y Epstein decide ahora sí si no lo logró en la meditación ahora va a estar plenamente presente en lo que le toca vivir en este placer maravilloso se va hasta su lugar en la mesa coloca la tostada cuidadosamente en el medio del plato la unta con elegancia con delicadeza la unta de manteca entrecierra los ojos y despacito concentrándose plenamente se da cuenta hasta qué punto ese nivel de presencia que tiene en lo que está haciendo acentúa el deleite por el sabor por la textura es como que todo todo su sentido del sabor y del olfato se confabulan para maximizar la experiencia del placer que esa tostada le produce y la come con deleite con pasión y está tan contento cuando terminó de comer la tostada y siente que ahora sí de verdad ha entrado en el régimen de la meditación porque ha logrado estar en presencia perfecta en lo que está viviendo y tan satisfecho se siente de lo que está viviendo que toma una decisión una decisión valiente decide ir a por otra tostada Epstein se levanta con su plato y ahora sí está en un viaje espiritual maravilloso Epstein se levanta con su plato va nuevamente a la cola y cuando le toca su turno le ponen otra tostada humeante calentita y deliciosa en su plato ahora ya el ritual lo tiene claro y está no se distrae ni un instante coloca bien la tostada cuidadosamente en el centro del plato no desvía su mirada de la tostada ni por un solo momento la unta cuidadosamente de manteca y entonces entonces de repente se le ocurre se acuerda algo que en otros momentos le ha causado problemas se acuerda que su esposa no soporta que él venga de esos seminarios siempre con un montón de ropa sucia para lavar en casa y Epstein se acuerda de eso y se dice a sí mismo wow que bueno que me acordé esta vez no voy a hacer eso esta vez lo que voy a hacer es cuando me voy del seminario de camino a casa paro en la lavandería hago yo mismo el lavado y el secado de toda mi ropa llego a casa y entonces cuando llego a casa mi mujer va a estar contenta yo voy a estar contento todos vamos a estar contentos va a estar todo bien y termina de pensar eso y mira el plato y se da cuenta el plato está vacío y Epstein se dice a sí mismo azorado como mi plato está vacío adónde se fue adónde desapareció mi tostada y adónde se fue su tostada adónde desapareció su tostada todos hemos vivido algo así alguna vez está claro Epstein te comiste tu tostada tu tostada te la comiste tú mismo y Epstein protesta y dice pero cuando me comí la tostada yo no estaba ahí si ni se enteró que comió la tostada Epstein no estaba ahí cuando comió la tostada y Epstein de repente se escucha a sí mismo lo que acaba de decirse y se da cuenta y entonces se dice adónde se fue mi tostada yo me la comí pero yo no estaba ahí y entonces adónde se fue mi vida de repente adónde se fueron todos estos años de mi vida cómo llegaron mis canas cómo llegué a esta edad mi vida pasó yo no estaba ahí y hasta aquí la historia que que Epstein contó en un congreso y el profesor Mija Gutmann lo escuchó y lo contó en una conferencia y yo lo escuché y les cuento a ustedes el caso es que a la postre de eso se trata todo la mayor parte del tiempo la mayor parte de las personas no estamos donde nuestra vida está discurriendo no estamos ahí la vida pasa ocurre las tostadas desaparecen engordamos de la tostada y no disfrutamos la tostada ni vivimos la vida lo que estamos haciendo al estudiar Torah juntos del modo en que estudiamos Torah juntos lo que estamos haciendo al hacer filosofía juntos al modo en que lo hacemos y encontrando permanentemente buscando y encontrando nuevas metáforas para entender mejor y lo que estamos haciendo ahora con los libros con los cuadernos de la comunidad de Torah es aprender es aprender a pensar correctamente y hacer correctamente de modo de estar plenamente presentes en nuestras vidas con todo lo que somos vivir nuestras vidas desde lo más divinamente hondo que somos y de allí para afuera es una garantía preciosa de que somos capaces es una garantía preciosa de que podemos lograrlo si nos lo proponemos de veras y ponemos nuestra atención entera y aprendemos a manejarla como lo estamos estudiando la vida va a ser completamente otra y los resultados de la vida van a ser completamente otros y el mundo el mundo propio el mundo que vinimos a este mundo a amar y a hacer crecer y a y a dotar de de herramientas que el creador puso en las manos nuestras ese mundo va a estar siempre lleno de amor y gratitud por nosotros que somos socios del creador uno los dejo con este cuento los sigo actualizando porque en pocos días más con ayuda de Hashem vamos a estar en condiciones de presentar este nuevo libro entre tanto dejo acá abajo el link para hacerte protector del libro que es lo que me ayuda de verdad a sentarme sin preocupaciones sentarme 10-12 horas por día todos los días a escribir para ti y el link para ir adquiriendo tu ejemplar a precio de preventa muchas gracias por acompañarme Shalom 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 Shalom